Marsella es una ciudad portuaria del sur de Francia, capital del departamento de Bocas del Ródano y de la región de Provenza Alpes-Costa Azul. Es la segunda ciudad más poblada del país después de París, se trata del principal centro económico y la mayor metrópoli del mediodía francés. Es el puerto comercial más importante del Mediterráneo francés y de Francia entera, así como uno de los más importantes de todo el Mediterráneo. Marsella se desarrolló con el nombre de Masalia como colonia comercial fundada por marineros focenses hacia el 600 a.C. conservando los restos más antiguos de la viticultura de Francia introducidos en el siglo IV a.C. Sede de un vizcondado en el siglo IX dependiente luego del condado de Provenza. Fue incorporada a la corona de Francia en 1481. Tras la Revolución Francesa se bautizó con el nombre de Marsellesa, la marcha militar que más tarde se convirtió en uno de los símbolos nacionales de Francia. Fue parcialmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Lugar de paso tradicional de los flujos migratorios que fueron incrementando el carácter multicultural de la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.